¿Cómo puedes agregar a famoso y cuadrado de contenido a tu lista de amigos? Esto también es brutal, esto a lo mejor equipo también puede meter en mano Supercell, ¿eh? Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque esto lo ha puesto alguien que ni idea de quién es Helper Simon, pero como sea verdad, se puede encargar a la mitad de la gente del competitivo, ¿vale? Chavales, movidón, ¿eh? Movidón del competitivo, llevan unos días, bueno llevan unos días, llevan práctico en toda semana hablando de esto. Bueno, ya sabéis quiénes son los equipos que pasaron al Molly Qualifier de EMA, ¿vale? Porque el problema es de EMA, no es de otra región. Os voy a enseñar los que pasaron para que tengáis un poquito la referencia. Aquí están todos los equipos que ya sabéis que pasaban. Aquí justo detrás mía, como siempre, tenéis equipo y medio que tapo, lo que hay. Que son F.A.Jordan, 4S, Reverso EU, ¿vale? Taz, Z.D.Vision, S.K.Gaming, Oceanu Gaming, Humble y Repritote en Ladder Skill. Bueno, el problema ha sido con tanto F.A.Jordan como Reverso. Porque han llegado varios equipos, creo que uno de ellos es Eclipsar, el otro creo que es BC, sobre descalificar a Reverso y a F.A.Jordan, ¿vale? Hicieron un bracket hace poquito, el miércoles creo que me han dicho, sobre que se enfrentaron, bueno, se enfrentaron los equipos, BC perdió, Eclipsar ganó y Reverso está eliminado por descalificación. Si buscamos aquí a Reverso, Reverso Gaming ha puesto este comunicado, ¿vale? Y este comunicado, también lo ha puesto en francés, este comunicado lo voy a leer traducido, ¿vale? ¿Han hecho trampa? No exactamente, o sea, sí es una regla que está dentro del Bravestar Championship, donde no puede hacer eso, pero si nos ponemos Tiki Miki a Isaac, se va el 60% de los equipos. Echa a todo el mundo, echa a SSK, echa a Linen, echa a... o sea, a todo el mundo, echa a Linen porque está en SK, pero... Declaración oficial. Estimados seguidores, desde ayer circulan rumores en las redes sociales sobre la suspensión de algunos de nuestros jugadores. Hoy confirmamos que estos rumores son ciertos. Subeme y Marco han sido excluidos del juego. Eliminados del juego. Baneados. Como dirigentes de la asociación, no toleramos la práctica de impulsar y vigilamos periódicamente que nuestros jugadores sigan el camino correcto. Y aquí hago inciso, ¿vale? Porque aquí en inglés, lo veis, ¿vale? Pone aquí, Practice of Boosting, ¿vale? ¿Qué es el Boosting? Por si alguien no lo entiende o no lo sabe, el Boosting es jugar con cuentas que no son tuyas para subir el euro, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginaros que yo le dejo la cuenta a GuilloBGX y GuilloBGX juega con mi cuenta y me la bustea máster. Y yo te pago. Que eso es lo mismo en el vídeo de Ira, ¿vale? El vídeo que salió ayer de Ira, pues lo estuvimos viendo y estuvimos comentando que esto, como empiezan a salir cositas, y lo dije en el vídeo, como empiecen a tirar del hilo, se cargan a la mitad de la gente del competitivo, como fuese cierto. Y efectivamente, que he dicho, es cierto. Así que es una liada monumental, ¿vale? Tú pagas para que te gusten la cuenta o directamente cogen tu cuenta y la suben, ¿no? Que eso tampoco puede permitirlo porque, obviamente, tu cuenta es tuya, no es de otros, ¿no? Estamos indignados de que nuestros jugadores puedan ser vaneados permanentemente sin ninguna evidencia válida. De hecho, desde su incorporación a la organización, nuestros jugadores han mantenido una conducta ejemplar tanto interna como externamente. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más se puede decir cuando nos golpea tal injusticia? Y solo podemos permanecer impotentes. Resulta que el boosting no es de ahora, ¿vale? El boosting de Subem y de Marco, Barcotiem, ¿vale? Que lo digo yo porque sale la TM, es un boosting de enero. No es de ahora, de abril. Es de enero. No, ni siquiera de mayo, ¿vale? O sea, abril, mayo. Es de enero. Por lo tanto, han pillado algo antiguo para poder descalificarlo en este monthly final cuando han clasificado. Si no llegan a clasificar, no hubiesen dicho nada, ¿verdad? Ahí está la diferencia. O sea, están intentando descalificar equipos cuando ya han dejado de hacer esas prácticas. Y ahora que han calificado un equipo que es menos conocido o que pueden pillarle por donde quieren, lo descalifican cuatro meses después. No tiene sentido, ¿no? Yo siempre pienso que las decisiones del BSC son un tanto raras. Los administradores no tienen ni idea. O por lo menos me da la sensación de que unos sí y otros no. Hemos visto muchas veces cosas en NA que no han salido, o sea, que no han hecho nada. Aquí por decirle mono a un brasileño, pues le quitan el seis meses de trabajo a Danz. No sé, o sea, son cosas que no es como comprender cuál es la vara de medir. O sea, tiene una vara de medir muy rara en los administradores. Como ya habrás deducido, si nuestros dos jugadores actualmente suspendidos, nuestro equipo queda automáticamente descalificado del monthly final. Exactamente dos bans ocurridos simultáneamente contra dos de nuestros tres jugadores, apenas suficientes para descalificarnos. Meses de duro de trabajo de todos los miembros de reverso, empezando por los jugadores, borrado en un abrir y cerrado de ojos. Felicidades, el director de reverso viene. Ahí tenéis la declaración que ha habido sobre esto y aquí pone un rol. En este punto convírtelo en una liga privada si todos los recién llegados van a ser descalificados. Y esto me parece interesante. Lo que pasa es que no se puede hacer una liga privada en Brawl porque nadie optaría por entrar. Si ya de por sí cuesta que entre gente con organizaciones, con los equipos CEA que llegan top, no me voy a imaginar que tengas que pagar una liga. Y que entren 8 equipos y los demás se queden fuera. No sé, o 16 equipos. No van a pagar 16 equipos. Si vemos el top 16, muchos de ellos son FA. No voy a decir 7, pero a lo mejor 4 o 5 son FA y los FA no tienen dinero porque son free agent y no tienen una reflexión que les respalde por atrás. Al final hicieron un rematch, pero no por lo del equipo de BC. Hicieron rematch por lo de reverso. Es decir, al quitar al reverso han hecho un rematch y han ganado Eclipsar, al parecer. Ganó a Eclipsar. Así que se supone que va a ser FA Jordan contra Eclipsar. O sea, se ha quedado así y ya está. Ahora están intentando por quinta vez, si no estoy mal de la cabeza, por quinta vez descalificar a FA Jordan que está en el equipo Gas. Está bien, entonces están intentando descalificar a mi equipo nuevamente. Aunque Rev ya está descalificado. Quinta vez, por cierto. Después de descalificar a reverso, están intentando por todos los medios quitar a FA Jordan. Que yo de verdad, sinceramente, si encuentran algo, estupendo. Pero ya después de 5 veces, ya me huele esto muy raro, tío. Me huele a que están metiendo una impresión insana. Y creo que no van a poder conseguirlo. Si lo consiguen va a ser muy feo que entre un equipo de esta manera, ¿no? Sin más, ¿no? Ha puesto aquí también Braulis por Moldy Final en una semana. En plan, yo no sé si es plan cachondeo. Pero vamos. Le ha puesto aquí todo el mundo. O sea, se la echa encima también, ¿no? Esto es una broma absoluta en este momento. Pero ahí todavía hay equipos que están participando. Pone Neo. Embarazoso. Le ponen un emote de... O sea, un gif de payaso. Deku Final. Le ponen aquí. Citizen Ratio. Yeah One Week. O sea... Le han puesto aquí un montón de comunicados de reverso, ¿no? Debería de darle una vuelta de tuerca a todas las reglas. Que el año que viene... Es verdad que este año, por ejemplo, han tardado un montón en traer las reglas del competitivo, tío. Pero es que está siendo insano esto. Está siendo una... Maldita barbaridad. He intentado aguantar... Aguantar todo el tiempo posible para hacer la noticia en plan, en condiciones y no dar palos de ciego. Y bueno, así estoy dando un poquito palos de ciego porque no sé hasta el final cómo va a acabar esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Yo de verdad, ya habéis visto el principio del vídeo, ¿vale? Esto para los de YouTube. Sabéis que todo esto lo hablamos en Twitch, el principio de los directos a las 4 y media. Bueno, yo pensaba que se hubiera terminado el tema, pero no se ha terminado el tema y... Bueno, es más grave de lo que parece, ¿vale? Va a llegar un momento en que vamos a hablar hasta del tercero del mundo. En este caso, Martino pone aquí... Creo que los administradores de Brawl Sports han llegado al fondo. Imagínense descalificar a un equipo para impulsarlo y reemplazarlo por impulsores. Es decir, un equipo que también bustea. Creo que es realmente una locura. Prueba a continuación. Y ser aquí que necesita a tres jugadores reversos para jugar. Por lo tanto, está descalificado. Porque ya sabéis que han quitado a Sub-M y a Marco Tiem y tal, ¿no? Aquí viene lo gordo. Mebius está mejorando y competirá en la final mensual. Su último impulso es del 19 de abril. El último busteo. Cuando Marco se detuvo y no mentó desde que comenzó la temporada del BSC. Y vemos aquí una imagen que sale en Telegram. Mebius Boost. Con el Telegram y tal y con las capturas de haber busteado. Para los franceses tienen pruebas de que Google está impulsando el año pasado. Y tenía una cuenta de Instagram falsa para impulsar. Google también de Eclipsar. Esto no lo he traducido. Pero bueno, que trata sobre también busteo, ¿vale? Pone aquí también cómo lo va a pagar. El PaySafe Car y tal, 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 tal. Que están haciendo como que de verdad que está intentando bustear. Y Google, esto fue el 16 del 4, ¿vale? Todavía está bien para mi Mech 1250. Sí, pero paga antes. 55 euros en tarjeta. No juega a Mech antes de llegar a rango 35. Eclipsar claramente paga a los administradores. Duras declaraciones también, ¿eh? Pensad por un momento que han eliminado a Reverso por bustear cuenta hace meses. Hace cuatro meses. Que no está bien que lo hagan. Pero justo cuando llega Reverso a las finales, ¡pum! Aparecen que han busteado. Pero en cambio, el equipo de Eclipsar está ahí. Ha entrado por la descalificación de busteo de Reverso. Y a ellos no le van a hacer nada. Aquí es donde se está metiendo el follón de cojones. Porque es un follonazo. Caos, vale, pone por aquí. Pregunta serie para Brawl eSports. Descalificáis un equipo por boosting y metáis a un equipo en el cual se sabe de lejos que hay un player que bustea y otro que también busteó. No entiendo nada ni las políticas. Free Reverso. Nadie está impulsando. Ustedes creen cosas que no son ciertas en las redes sociales. Y dice Caos. Nada en tu contra, pero hermano. Todos sabemos que es el impulso de Mebius. Te lo dice Marco Tiem. Incluso recibe una respuesta de periodo que ha estado hablando con los canetas de Supercell. Incluso el doble cheque. Incluso el juego limpio desde enero. No es suficiente para ser desbaneado. Ahora, todos pueden caerse diciendo que impulso, serpiente y perdedores. Es decir, con esto, aún hablado con los gerentes de Supercell. Hablando con los doble cheque. Incluso el juego limpio desde enero. No es suficiente para que la baneen entero. Baneen a Marco Tiem. Buena suerte, Clipser. Realmente parecido, pero es extraño que el jugador estuviera tan seguro antes del anuncio oficial. Captura de pantalla tomada ayer a las 8. De hecho, curioso que aquí pone Mebius. Esto en ruso, que si lo traduce, pone participando en la final mensual de mayo. Antes del anuncio oficial. Es decir, ¿sabía ya antes del anuncio oficial del Discord en principio que ya estaba en la final mensual? Lo cual es extraño. Es extraño que lo sepa un jugador antes que el staff o antes incluso que lo hayan comunicado. Aquí salen más capturas de los de Mebius Boost y de repente, de Mebius Boost cambia a Mebius Coaching. Oh sorpresa, cambió el Boost de Telegram a Coaching. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos después lo cambió. Espectacular, ¿eh? La rosa de Guadalupe se queda con esto cortísimo, tío. Marco Tiem dice por aquí. Después de una noche de pensamiento estoy de vuelta. Después de hablar con Periado, me dijo que Dani Supercell revisó mi cuenta y confirmó el baneo por lo que hice en febrero. No fue en enero, fue en febrero. Jugar torneo de screen con la cuenta de mi primo porque no pude tener todos los brawlers. Es decir, jugó con la cuenta de su primo y ganó el torneo seguramente y bueno, pues lo que tiene, ¿no? Siempre he sido legítimo y justo en todo, así que quiero pedirle ayuda. No puedes decirme que nunca has tenido una cuenta de tu familia, de tu novia, incluso cuando afirma una identificación de Supercellular, esté escrito de Supercell, ¿no? Y por aquí, sharing is caring. Esto me parece también interesante, ¿no? Muchos gamers en la familia cambian de tu cuenta con Supercell ID y juegan diferentes juegos con diferentes cuentas en iPhone o tablet, ¿no? Es decir, dentro de Supercell está puesto esto incluso, ¿no? Supongo que será por los torneos, o sea, a fin de cuentas lo que ha hecho como busteo ha sido con un torneo y no con otra cosa, ¿no? Creo que a nadie le gustaría tener el trabajo hecho después de tres meses, ojalá pudieran ayudarme y darme un final justo. Gracias por la paciencia, pero tú eres la clave en esta situación. Elfes Brawlers, por... Resulta que no se queda solo aquí. El día pone aquí 5 del 3 de 2024, pero no es el 5 de marzo, es el 3 de mayo. Está al revés, ¿vale? Es el 3 de mayo de 2024. ¿Cómo que está al revés? Porque en inglés siempre lo ponen al revés. Entonces, claro, me llegó un mensaje privado. Bueno, el chaval es este, se llama I'm Holly. Hola, he visto tu vídeo sobre el baneo de ira y la captura del Discord. Pues esto se queda solo aquí, ya que Ebex, top 3 del mundo, literalmente recomienda este server en su club. Y sale otra vez Helper Simon. Esto es lo que ya a mí me perturba, chavala. Machirino ping 10 euros only. Hay dos tipos de ping en machirino, ¿vale? Está el ping que compra y el ping que gana. Si ganas un machirino te dan un ping exclusivo para ti, por haber ganado. Pero el que compra son 5 euros, no son 10. Son 5. Es decir, están vendiendo pins de machirino por el doble de su precio. Lo cual es ilegal, vuelvo a decirlo, ¿vale? Porque es un artículo virtual y no debería ganarse dinero con esto. En el mismo server venden este ping cuando en la página oficial te sale aproximadamente 5 euros. Si nos vamos a esta captura de pantalla, ¿vale? Sale que Ebex, vicepresidente, que está en Health Rank, pone aquí. Si tú quieres un rango 30, 35 o añadir pro players, entra al Discord. Discord GG Brawl Service. Follow Ebers BS on TikTok. Es decir, el segundo del mundo, actualmente ahora el tercero, quiere que entren a ese Discord para... O sea, donde ha salido todo el tema del boosting, ¿vale? Es decir, es una cosa bastante turbia que el top 3 haga esto, ¿vale? Deberían de banearlo también. Pero ya no solo eso. Sammy Q, ¿vale? Sammy Q, que si nosotros nos vamos... Sale aquí. El mismo, ¿vale? Sammy Q, ladder boosting service. Rango 30, 20 euros. Rango 35, 120 euros. ¿Vale? Y master 120 euros. Bueno, aquí vivi 30 don, que alguien lo ha jugado en plan pagando. Es decir, ha cogido la cuenta y la ha busteado, ¿no? Igual que con SPAC. Y dice, algo raro es que las proof, es decir, las pruebas, que ponen sobre rango, parece como si lo hubieras que das tu cuenta para que te agreguen. Que sería muchísimo más ilegal y baneable. Efectivamente, un boost significa eso, ¿no? Que tú le dejas la cuenta, le pagas, le dejas la cuenta y te la bustean a rango 30. Y te lo suben a rango 30. Eso es todo lo que tengo que soltar sobre esto. Me parece, la verdad, bastante, bastante, bastante turbio. Bastante, bastante feo. Que unos se baneen y otros no. Esto está dentro de... O sea, el club este estaba dentro de Pro Star. Es decir, esto, y además lo ponen aquí, claramente. No sé por qué no han llegado y han metido mano sobre esto. O han quitado el club, ¿no? Siendo el top 3 del mundo. Y creo que siendo creado de contenido. Si no estoy mal de la cabeza, sería creado de contenido. ¿Por qué Supercell? O sea, ha metido mano a la gente del competitivo y tal, ¿vale? Pero deberían también meter mano a este tipo de gente. Porque este tipo de gente es lo que lo está promoviendo. Tienen un Discord oficial donde sale dentro de su juego. Donde lo dice el tercero del mundo. Donde venden pins de machilinos a más dinero de lo que vale. El doble de dinero de lo que vale. No sé. Yo creo que también se deberían de informar sobre esto. Y deberían de poner carta en el asunto. Porque es que unos sí y otros no. Vuelvo a decirlo. O todos moros, todos cristianos. O sea, es una... así. O sea, no puedes decir... A ti te he ido con una manera de medir y a ti con otra, ¿sabes? Porque la tienen cambiada. No, tiene que ser todo igual. Veremos cómo se desenvuelve todo. Porque vamos, esto... Va a estar más sábado. Pero va a seguir esto hasta... Yo diría que hasta la semana que viene. Hasta... Justo empezar la Mally Final, ¿eh? Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que va a haber cambio incluso antes de la final mensual, ¿eh? Estoy totalmente convencido. Check... ¿Vale? Gracias.